Hola, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. El día de hoy vamos a hablar del drenaje venoso del estómago. Espero que puedan disfrutar de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, comenzamos. El estómago, este órgano que se evidencia acá, es muy importante saber a dónde drenan las venas del estómago. En este caso vamos a tener las venas de la curvatura menor, llamada gástrica derecha y gástrica izquierda, y las venas de la curvatura mayor. Llamada gastropiplóica, derecha e izquierda. En este caso vamos a tener acá que esas venas del estómago van a drenar a nivel de la vena porta. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver de la siguiente manera. Aquí tenemos esta vena, que es la vena gástrica izquierda. Ella inmediatamente va a recibir la sangre del esófago abdominal y va a recibir también la sangre de la cara anterior y posterior del estómago, próximo a la curvatura menor. Ella va a drenar directamente a nivel de la vena porta. Luego tenemos esta otra, que es la vena gástrica derecha. La gástrica derecha va a recoger también sangre de la cara anterior y posterior del estómago y del píloro. En ella va a drenar una vena llamada vena prepilórica y luego ella termina justamente en la vena porta. Eso es lo que tenemos con respecto al drenaje venoso de la curvatura menor. En cuanto a la curvatura mayor del estómago, cara anterior y cara posterior del cuerpo, aquí tenemos la vena gastroepiploica izquierda. Esa vena gastroepiploica izquierda recoge la sangre del epiplón de este lado y del estómago, tanto cara anterior como posterior. Y esto es próximo a la curvatura mayor del estómago. Y luego ella termina acá en la vena esplénica. Eso es lo que hace. Mientras que esta, que es la vena gastroepiploica derecha o gastromental derecha, ella recoge la sangre de cara anterior y posterior del estómago, el epiplón mayor, del lado derecho, de la curvatura mayor. Y luego esta va a terminar justamente a nivel de la vena mesentérica superior. Aquí la tenemos. En ella puede drenar, y esta venita que se ve acá, que es la vena pancreatorial superior a la anterior, y drenará luego a nivel de la vena mesentérica superior. Eso es lo que tenemos con el drenaje venoso, tanto de la curvatura menor como mayor. En cuanto al fondo gástrico, el fondo gástrico va a estar drenado, en este caso, por las venas gástricas cortas, que son estas, que drenan directamente a nivel de la vena porta. Hasta aquí señores, este tema de drenaje venoso del estómago. Espero que lo hayan entendido. Síganos para más contenido. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. El Dr. Renato se tuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima.